No puedes chasquear los dedos y pretender que los hechos sucedan a tu gusto. O dicho de otra forma, lo que depende de ti, a ti compete en exclusiva. Y si después la piedra o el árbol o las cumbres de tus montes o la guitarra y el verso o los humanos incluso te requieren, allá ellos sí se arriesgan. No puedes dar palmas y esperar vida gratis a capricho y sol sereno. O dicho de otra forma, si ventilas el palacio de tu sola soledad y dejas las ventanas abiertas por espacio de un suspiro, quizá se convierta la vida de regalo en la cálida caricia que deseas. Y tú, en la sonrisa del mundo, que omite el desconsuelo y el terror. No puedes gritar y a la vez pretender melodías. O dicho de otra forma, si no empiezas a cantar cuanto antes, la música sonará menos veces y eso afectará seriamente a tus afectos y equilibrio, a tu sentido del ritmo. Sin el ser voluntarioso que albergas, en fin, cualquier herida se hará enorme. O dicho de otra forma, tú vas mal a cualquier parte sin ti de la mano y un puñado generoso de paciencia en las alforjas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!